El gobernador del estado de Michoacán señaló que se suspenden los impuestos cedulares y jurídicos. Lo anterior expresó es para disminuir el impacto que genera en la economía la problemática de distribución de combustible. He instruido a los secretarios de Finanzas y Administración y Desarrollo Económico, al propio consejero jurídico, para que se hagan los ajustes correspondientes y podamos, sin violentar el decreto del Congreso, sin invadir competencias, se suspenda la medida en materia impositiva, particularmente para dos grupos de impuestos, uno que tiene que ver con los impuestos cedulares y dos que tiene que ver con los impuestos a los temas jurídicos. Esta medida se suspende, haciendo uso de mi facultad, se suspende de inmediato a través de este decreto que hoy quedará firmado, identificado el día de mañana, y que entra en vigor de inmediato. Es decir, dicho en palabras muy sencillas, estos impuestos, por todas las razones que ya he expresado, no aplicarán, no se cobrarán. Asimismo, señaló que su gabinete económico se reunirá con empresarios para generar nuevas políticas fiscales. El mandatario dijo que la medida busca cuidar el sector, productivo que genera empleo y desarrollo económico. Es decir, que tenemos que cuidar la planta productiva, tenemos que cuidar las actividades productivas, sobre todo a los pequeños y medianos, todos en general, pero a aquellos que son los que mayoritariamente generan empleos. Con respecto al incremento a los otros impuestos, señaló que estos serán para seguridad y turismo, y serán fiscalizados por los empresarios. Información para el 113 de Jalín Mueve. Música 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 Música